Hola como estan gente, espero que estan muy 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 bien el dia de hoy, todos los dias les hayan pasado muy bien, los próximos tambien las pasen muy muy bien bueno pues el dia de hoy les traje una aplicacion nueva que acabo de descargar como pueden ver aqui, boom completamente instalado vamos a abrirla y vamos a ver de que se trata bueno mas musica igual algo bueno bueno entonces vamos, vamos a jugarlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo gente y esto no coge vamos uy bastante rapido vamos vamos uy que rapido vamos uy 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 muy bueno bueno vamos saltando, vamos saltando y seguimos 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 yo soy de las personas que los jueguitos los trata de pasar al 100% todo, osea coge absolutamente todo entonces eso no esta difícil porque esta en el centro, casi me mato y si lo hemos pasado lo hemos pasado tío lo hemos sabido pasar lo hemos sabido pasar lo hemos sabido pasar y ay que joder una raya con todo este tipo de anuncios me parecen bueno vamos ne ne uuuu ay que mala que malas que malas que malas al parecer tengo como 3 vidas las a a una la es gigante ay que rarito pero bueno obviamente lo de fuego tiene que ser dinamico para poder tenerla a que tipo de cositas que rarito pero bueno Vamos, hacerlo, vamos, hacerlo, lo estamos haciendo, gente, lo estamos haciendo. Hasnimos tu casito, pero no. Ay, duele, duele mucho. Vamos, vamos otra vez nuevamente. Y tú puedes, Natalia, tú puedes. Uy, qué raya que a uno le duerman así, tan, tan, tanto, tanto, tanto. Injusto, baby, es injusto. Bueno, ¿qué le voy a contar? No están, no han estado todo con su familia, su gente, su casa, su todo. Ay, joder. No, no es capaz, no es capaz. Vamos, hágame en barra, Natalia, Natalia, Natalia. Natalia, 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 Natalia. Natalia, eso, no te va a caer. Natalia, Natalia, vamos, hágame en barra, por favor. Vamos, 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 vamos. La, acá, la colqué es la salida, pero antes primero se coge todo antes de irse y correr con un cobertor. Y, por eso, si, que vamos, ven, todo lo hago con cinco estrellas. Bueno, mientras pueda y mientras no esté súper difícil, me gusta hacerlo con cinco estrellas. Bueno, eso es lo último que vamos a pasar, al parecer. porque vimos que estamos grandes y para poder pasar por ahí hay que estar chiquitos y la llegada estaba al otro lado ay, quédate aquí que perdí el bolito flotamos somos delirotantes vamos, vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos casi me mato y esto que es ya vamos, vamos a ver por ahí ya chiquito, yo creo que ya tengo que caer encima de esto y ya vuelve chiquito vamos con la moneda que voy a coger 3, 3, 3, 3 siempre y sigamos y ahorita como que me cae encima de eso no estoy acuera no hace nada de eso ahí puro estorbo, para que ponen estorbo en las cosas y aquí voy para arriba nadaremos, nadaremos, nadaremos nadaremos no, nadamos qué malo dejemos de nadar no, está muy lejos así no se vale uy, 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 muy bien eso, con unas estrellitas bueno, fue bueno devolverse de alguna manera pues hay, por añadidura Bueno, por lo menos ya está muy mal cierto No importa, ya casi Y grandotes No me mataste, no pudiste Ay, claro, y ahora sí floto porque estoy grandote Ay, sí, ahorita que pagamos por el agua también podríamos flotar Ay, eso no entiendo, si me mata, si no me mata Bueno, cogimos eso, ya nos podemos ir Ay, tenemos que bajar con este, creo Y hay que saltarlo todo porque no nos caemos Porque cuando somos chiquitos no podemos flotar Cambio cuando le esté otro, sí Y ya, ay Por Dios, por Dios, por Dios Ay, la entrada estaba por acá, ya se activa Ay, yo la se activa, así que podemos todos Si pasamos por todos los puntitos como en la edición Bueno, el huequito no se da malo, está entretenido, está chero Vamos, 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 vamos Para coger esa edad tengo que ser más grande No sé si seguir avanzando No, ya, por aquí no era Hay que salir después del otro camino Porque por aquí no era Ya ustedes habrán entendido por los caparritos Ay, no, 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 si me exquisita Si de acá se la están escuchando Lo de fondo es Germán Garmendia Lo veo mucho, mi hermanito también Y tiene este barrio solo mucho volumen Y pues, el bebé hay que darlo en las cosas Ahora sí puedo cambiar desde por aquí Vamos, vamos, vamos a hacerlo Lo estamos haciendo y seguimos activo Estamos activo Ay, me gustan mucho las frases estas de Niki Ya Estamos activo Dicen Niki Y yo también Y bajamos Con mucha paciencia, mucho cuidado Porque nos matamos Y no, no quiero matarme todavía Tengo que ser chiquita pata por fuera Pero si caigo Ay, que no Si caigo pasaba eso Toca volver a coger la pelotita Si es que aparece Porque no hemos regresado Por ninguna pelotita, creo Vamos a ver si está Vamos a ver, vamos a ver Ojalá esté Porque dar toda esta vueltita Como no está Y no está Y no está Y ahora que vamos a hacer Que vamos a hacer Dios poder Dios por hora Vamos a ver ¿Qué pasa por aquí? Si no te voy a poner No pasa nada No pasa nada Vamos a seguir con esto Ay, que rabia Ay, que rabia Que rabia Vamos a seguir con esto ¿Por qué no salta de mal de saltar? Ay, qué fácil, me mato más bien. No nos matemos porque pronto nos falta hacer todo por presos. Vamos, ya con más paciencia, voy a saltar primero antes de correr porque ya me aburrí de estar dando vueltas. Voy a saltar antes de correr. Uy, pasó la ola como, wow, pudiste Natali, pudiste. Vamos, tenemos que pasar por esta cosa. Ay, no, no puede ser. Ah, como me va a pasar eso, no, Dios mío. Ah, qué injusto, qué injusto. No, 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 no llegue a este Prayador. Ah, lo tenemos que pasar. Ay, no lo tenemos que pasar. Ah, qué bien. Perdés, no hablan. Es que porque no quiere que quera la ven여�. Buen madre, Buen madre. ¡Excelente Natalina! ¡Eres re buena Natalina! ¡Ay esas bolitas son vidas! No es que yo tenga que cogerlas necesariamente. ¡Aquí está bien! Como a mi no me gusta coger la estrella, no, yo quiero coger la estrella. Y... ¡Bravo Natalina! ¡Bravo! 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 ¡No! ¡Otra vez! Pero digamos que ya me lo pasé. ¿Por qué? ¡No! ¡Y toca volver a cubrir todo otra vez! ¡Bravo! ¡Bravo! Y... ¡No! ¡No! ¡Qué injusto! ¡No! 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 ¡Ay! ¡No! 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 todo en el estadio tiene sentido por donde se mire si no tuve pensado hay que ver como que tengo que ser grande me gusta ver como se le quedan mis por aquí a ver toda vuelta otra vez vamos volando volando no nada vamos a ver vamos a ver paciencia 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 y hasta ya me gusta el rote no por qué que gusto como hago por pasar para allá arriba hombre es que es mucho como así a punta de bolas y todo no 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 como para sentarse en un lugar un rato así que amo jugar un rato este gente, amo jugar un ratote con esto ya calmo como ya vemos que la gente puede pasar falta aquí te cubre ahí te cubre ahí te cubre te cubre te cubre ahí falta pues home no jodas ya porque no salta hasta allá paciencia, paciencia pero es que hasta la paciencia no es muy buena no se puede hacer paciencia bájate, bájate está complicada la cosa no, y pasar que tengo que pasar por ahí la fuerza no pasa no, y la verdad acá y aquí como voy a hacer vamos a ver si aquí hay más cosas bueno, esta es la llegada por ahí donde pasamos por abajo para llegar tenemos que ser chiquitos como no ven no podemos lograrlo, podemos lograrlo no, 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 no no puede ser así no se vale estoy soca de volver a dar toda vuelta y lo hemos hecho señoras y señores me doy por victoriosa desde ya yes pudimos somos los mejores que no se les olvide somos los mejores y bueno vamos a ver por qué pedazo de bueno vamos a ver cuánto levantamos listo vamos a ver qué nivel vamos pues yo no creo que vamos tan lejos porque han sido nivel con mucho muy larguito entonces vamos para el nivel 6 bueno después haré otro video y llegaremos al nivel 12 y así sucesivamente los dos últimos serán el final de todo este bueno dentro de dos o tres días subiré otro video también así de estos de jueguitos y pues espero les guste y nos estamos viendo gente que estén muy bien se cuidan y adiós vamos a ver vamos a ver